Mi nombre resultó muerto al incendiarse su vivienda. Esto fue en Arroyo Hondo, próximo a la carretera La Isabela. Tenemos a nuestra compañera Yanela Pimentel con más detalles. Adelante, Yanela, buenos días. Así es, gracias. La víctima es Braulio Gáez, quien residía con tres personas más que no se encontraban en el momento del hecho. El siniestro comenzó alrededor de la una de la madrugada en la casa número 25, donde también operaba un negocio de vender comidas. Los propietarios y vecinos de la zona se quejan porque los bomberos tardaron mucho para llegar y no se dieron cuenta de que había una víctima. Vamos a escuchar las declaraciones. El arma y nosotros salimos corriendo de una vez para acá. Estuvimos llamando mucho tiempo los bomberos, llegaron muy tarde. Cuando llegaron ya no había nada que hacer, ya estaban achicharrados las personas que estaban ahí. Dicen que fue una vela, como que dejaron encendida, porque había una parte alquilada de aquel lado. Parece que el muchacho estaba tomando. Y un momento, y había una vela prendida y se encendió. Nada, yo cuando vinieron me dijeron a mí que no estaban ahí, entonces cuando yo me metí, la primera que lo vi fui yo, porque ellos dijeron que no había, ¿cómo te digo? Que no había nada de valor ahí. Pues yo seguía aquí, yo le dije, ¿cómo que no hay nada de valor? Entonces yo cuando ellos se iban, yo vine y los reempujes para que vengan. Los bomberos vienen a última hora ya cuando pasa todo. Y les dijimos que van a una vida, y le dijeron que no había nada de valor. Y hay una vida, ahí no hay, aquí lo que hay el cardero, que ahí no hay nada de valor. Si ellos vienen a tiempo, esa vida nos pierden. Hasta el momento se desconoce la verdadera razón que provocó el hecho, pero se presume que fue una vela. Esa es toda la información que tengo hasta el momento, regreso contigo.